¿Has oído del ser que anuncia catástrofes? Sus avistamientos han aterrorizado a aquellos creyentes de lo sobrenatural. Tiene muchos nombres y uno de ellos es Mothman, hombre polilla en inglés. Este ser mitológico se convirtió en una leyenda que ha sido objeto de avistamientos, teorías y especulaciones. Una de las características más inquietantes del Mothman es su presunta asociación con presagios de desastres. Se dice que su aparición precede a eventos trágicos y catastróficos, como el colapso del puente de Silver Bridge en 1967. El puente de Silver Bridge fue construido en 1928 y recibió su nombre debido al color plateado de su pintura. Era un puente colgante de acero con una longitud alrededor de 213 metros y una altura de 30 metros sobre el río Ohio. Durante décadas, el puente proporcionó una importante ruta de transporte entre Virginia Occidental y Ohio. La causa del colapso se atribuyó a un fallo en un ojo de la cadena del puente, que había estado debilitado por el estrés y la corrosión con el tiempo. Como resultado, una sección del puente se derrumbó, enviando vehículos y personas al río Ohio. El colapso del puente de Silver Bridge fue una tragedia devastadora, que resultó en la muerte de 46 personas. Testigos afirman haber visto al Mothman cerca del puente poco antes del desastre, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible papel como un ser profético o incluso un mensajero de la muerte. Fue uno de los peores desastres de ingeniería en la historia de Estados Unidos en ese momento, y tuvo un impacto duradero en la comunidad de Point Pleasant y en todo el país. El puente de Silver Bridge se convirtió en un símbolo de la tragedia y el misterio. En la década de 1970, en el área de Chicago, Illinois, hubo una serie de avistamientos de una misteriosa criatura alada, que se asemejaba al Mothman. Una de las historias más notables ocurrió en el suburbio de Park Ridge. Según el relato, un hombre que caminaba por un parque local durante la noche vio una figura oscura y alada posada en lo alto de un árbol. Al principio, pensó que era una ilusión o algún tipo de animal grande, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que la criatura tenía rasgos humanoides y ojos rojos brillantes que lo miraban fijamente. El testigo, lleno de temor, retrocedió lentamente mientras la criatura permanecía inmóvil en su posición. Después de unos momentos de tensa observación, la criatura abrió sus alas y se elevó en el aire con un aleteo poderoso, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, surgieron informes de avistamientos del Mothman cerca del World Trade Center. Algunos informes sugieren que los avistamientos ocurrieron durante la noche, cuando la criatura podría haber sido más visible debido a la oscuridad. Otros relatos mencionan avistamientos durante el día, lo que indica que la criatura podría haber sido vista en cualquier momento. Sin embargo, estos informes no se han verificado y probablemente sean el resultado de rumores, especulaciones o la necesidad de encontrar significado en un evento trágico. En resumen, aunque existen relatos de avistamientos del Mothman después de ciertos desastres, no hay evidencia sólida para respaldar estas afirmaciones. Tales informes a menudo se basan en el folclore y la especulación, y es importante tomarlos con escepticismo hasta que se presenten pruebas verificables. En cuanto a las teorías sobre el origen del Mothman, hay una amplia gama de especulaciones que van desde lo científico hasta lo sobrenatural. Algunos investigadores sugieren que podría ser una especie desconocida para la ciencia, posiblemente una forma de vida extraterrestre o una criatura mutante resultado de experimentos genéticos. Otras teorías proponen que el Mothman es una entidad interdimensional o incluso una manifestación de energía psíquica colectiva. Teorías del origen del Mothman Criatura desconocida Esta teoría sugiere que el Mothman podría ser una especie de animal aún no catalogado por la ciencia. Se especula que podría tratarse de una especie de búho gigante, tipo de murciélago desconocido o incluso una forma de vida extraterrestre. Los defensores de esta teoría creen que el Mothman podría haber evolucionado en un ambiente aislado, lo que explicaría por qué es desconocido para la ciencia moderna. Entidad sobrenatural Aquellos que respaldan esta teoría creen que el Mothman tiene un origen sobrenatural. Se especula que podría ser una entidad interdimensional que ha cruzado desde otro plano de existencia, una manifestación de energía psíquico lectiva o incluso una criatura demoníaca. Los avistamientos del Mothman se interpretan como eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la física y la biología. Fenómeno paranormal Esta teoría relaciona al Mothman con otros fenómenos paranormales, como avistamientos de ovnis, encuentros con criaturas de la mitología popular o eventos inexplicables. Esta teoría propone que su presencia actúa como un presagio de desastres o tragedias inminentes. Se han reportado avistamientos del Mothman poco antes de eventos desastrosos. Esta conexión ha llevado a algunos a creer que es un ser de naturaleza profética, advirtiendo sobre peligros inminentes. Mito o leyenda urbana La teoría del mito o leyenda urbana argumenta que el Mothman es simplemente eso, un mito o una historia inventada por la imaginación humana. Según esta teoría, los avistamientos del Mothman pueden explicarse como malinterpretaciones de fenómenos naturales, eventos mundanos o incluso como resultado de la sugestión colectiva. Su existencia es considerada más simbólica que real y se le atribuye un significado cultural o psicológico en lugar de una existencia física. Además, hay quienes creen que el Mothman tiene una conexión con la mitología local de Point Pleasant, sugiriendo que podría ser una encarnación de una figura mitológica o un espíritu ancestral. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación y especulación, el verdadero origen y naturaleza del Mothman sigue siendo un misterio sin resolver, alimentando la fascinación y el debate en torno a esta enigmática criatura. La leyenda del Mothman ha inspirado numerosas películas, documentales y obras de ficción a lo largo de los años, desde el clásico de culto The Mothman Prophecies hasta producciones más recientes como The Mothman Legacy. También ha dejado su huella en el mundo de los videojuegos, como lo demuestra su presencia en el popular título Fallout 76. Aquí, el Mothman habita en el mundo post-apocalíptico de Appalachia. Los jugadores pueden encontrarse con él de manera aleatoria, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de explorar su mitología única mientras navegan por el yermo. Pero más allá de las representaciones en los medios, ¿es el Mothman una manifestación sobrenatural? ¿Un experimento gubernamental? A pesar de los años que han pasado, su leyenda continúa inspirando temor. Quizás algún día descubriremos la verdad detrás de esta criatura alada. Pero hasta entonces, su presencia seguirá desafiando nuestra comprensión del mundo que habitamos. Su impacto en la imaginación humana es innegable. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más sobre misterios, leyendas y criaturas enigmáticas como el Mothman, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Además, déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos. ¿Qué teoría sobre el origen del Mothman te parece más convincente? ¿Has tenido algún encuentro inexplicable que crees que podría estar relacionado con esta criatura? Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.